El concejal del Centro Democrático y de la Ciudad de Cúcuta, Juan Capacho, nos habló de esta charla, de este foro que tuvo en Chinacota, especialmente con la doctora Judí Maldonado. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Pues hay un balance positivo, todo espacio que se le dé a la comunidad para conocer los acuerdos de La Habana es una ganancia de la participación democrática. Impulsamos el no, impulsamos el no porque los acuerdos de La Habana generan impunidad. Los autores de los peores delitos de la humanidad irán a este Tribunal Especial para la Paz y con solo reconocer que cometieron esos delitos no van a tener un solo día de cárcel que pagar por esos delitos que cometieron. Eso es algo que no podemos premiar, la delincuencia no se puede premiar. Yo creo que es una razón suficiente para decir no a ese plebiscito, una pregunta tramposa, una pregunta que induce error, un umbral que se redujo del 50 al 13 y que por todos lados, digamos, está mal concebido y que no le da garantías a la comunidad ni a la sociedad colombiana. Lo invitamos a todos a decirle no a la legibilidad de los delitos atroces, no a este plebiscito tramposo, no a que los autores de delitos de la humanidad participen en política. ¿Usted como concejal del Centro Democrático no considera que Colombia ya es suficiente, que tenga 50 años de violencia y que necesita realmente la paz? Nosotros no nos oponemos a la paz, nosotros nos oponemos a un acuerdo mal concebido, no puede generarse esa impunidad, esa injusticia, ese mal ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Acaso en Colombia ser pillo paga? Yo me pregunto, claro que no. Creo que eso genera mal ejemplo y decir no es decirle al gobierno que reoriente los acuerdos, que los reorganice y que no le dé tanta gabela a la FARC y que piense más en la democracia en el futuro del pueblo colombiano. Bueno, como concejal de la ciudad de Cúcuta, ¿en qué se está trabajando básicamente? Estamos promoviendo comités en los diferentes barrios de Cúcuta a favor del no, promoviendo el no y en los diferentes municipios de la ciudad. El próximo jueves estarán visitándonos el presidente Álvaro Uribe y estaremos, digamos, promoviendo con él estos comités y la propuesta y las razones para decir no al marco impunidad de La Habana. Bueno, muy amable, concejal. A usted, muchas gracias. Gracias.